Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor El Espíritu llevó a Jesús al desierto donde fue tentado por Satanás durante 40 días vivía entre las fieras y los ángeles lo servían después que Juan Bautista fue arrestado Jesús se dirigió a Galilea allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo el tiempo se ha cumplido el reino de Dios está cerca conviértanse y crean en la buena noticia Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos fíjense que estamos entonces iniciando con este primer domingo y desde aquí la primera semana del tiempo de cuaresma ya hemos dicho desde el miércoles de ceniza que es un camino de 40 días el número 40 significa toda una generación esto entonces queridos amigos cañan ten de poana imagínate cuaresma 40 días la Biblia quiere decir generación se acuerdan 40 días de lluvia para purificar en el tiempo de Noé de los pecados de la humanidad 40 días también entonces que los espías se van a explorar la tierra que después le vamos a llamar la tierra prometida 40 años por el desierto y ahí sigue Dios luego en el libro de los números eipona o yocora ustedes van a estar errantes tienen que purificarse porque anda peguero vía y beñandillara entonces peguatata sebe pebe ve 40 añorideana y katuma peque a la tierra prometida entonces el 40 que también después nos dice 40 días Jesús en el desierto etcétera etcétera todos estos elementos del 40 son elementos importantes para darnos a conocer que no es un tiempo cronológico no es cronología cronos cronos cronología tiempo calendario no sino que 40 es un tiempo más bien teológico teológico teología es el tiempo de Dios quiere decir también otra forma solamente que nosotros utilizamos tanto porque la Biblia se escribe sobre todo el Nuevo Testamento en griego también tenemos la traducción del Antiguo Testamento al griego tenemos el hebreo entonces todas estas expresiones que incluso nosotros traemos y utilizamos mucho en nuestra religión cristiana en la revelación de Dios vienen también palabras griegas el kairos por ejemplo griego cronos cronología griego castellano nuestro castellano viene del griego las raíces griegas bueno entonces eso es importante porque el kairos quiere decir el tiempo oportuno entonces es un tiempo de Dios es el tiempo en el que el Señor toca nuestra mente nuestro corazón nuestra vida para que nosotros entendamos para que la fuerza y la gracia de Dios actúe en nosotros y esos son los 40 días o los 40 años que nosotros hablamos en la Biblia y hoy justamente comienza así dice el espíritu el espíritu el tiempo de Dios la fuerza de Dios el deseo de Dios eso quiere decir el espíritu me lleva hacia donde me lleva hacia el desierto es esa fuerza interior queridos hermanos la que nos tiene que llevar a introducirnos en este tiempo de cuaresma por la fuerza del espíritu que nos introduce en el camino del desierto en el camino de la purificación en el camino del encuentro personal con el Señor ciertamente que no vamos a tener ningún cambio y en este tiempo cronológico 40 días para nosotros que vamos a tener ahora pero que sin embargo es un tiempo teológico para nosotros que es lo que vamos a hacer y vamos a hacer un camino donde vamos a ir mirando cuáles son nuestras tentaciones cuáles son estos elementos que no nos están dejando crecer como comunidad o cuáles son los elementos que yo por mi egoísmo estoy haciendo y hago que la comunidad no crezca o cuáles son aquellos elementos que a mi me están atando y entonces no estoy contribuyendo para que la comunidad se pueda soltar para que la comunidad pueda crecer para que la comunidad entonces viva de acuerdo a los principios y los valores que Dios quiere de nosotros y por eso después justamente se va a insistir en este aspecto después de toda esta experiencia de conocer Jesús lo que estaba pasando que hace después de haber experimentado esa presencia del encuentro con el Señor entonces dice Jesús se dirigió a Galilea y allí es donde comienza a proclamar el reino de Dios el tiempo se ha cumplido el reino de Dios está cerca conviértanse y crean en la buena noticia conviértanse crean en la buena noticia desde la gracia y la fuerza del Señor creer en el Señor quiere decir aferrarse a los valores y los principios para que hagamos un verdadero camino de conversión queridos hermanos pidamos esta gracia que este tiempo de Guarema no sea un tiempo infructuoso sino que al contrario que al final cuando estemos concluyendo y entrando en nuestra semana santa podamos decir aquí Señor están los frutos de mi verdadera conversión de mi verdadero cambio que así sea que así sea de mi verdadero con la vida y entrando Gracias.